¿Fueron 11? Éramos 11, sí. 11 hermanos. Y todos estábamos cortados con la misma tijera. No éramos de abrazos y besos. El cariño lo demostrábamos de otra manera. Estábamos ahí presentes. Yo tengo aquí unas rosas blancas, canales. Pueden representar a varios de tus seres queridos. Tengo aquí una muy especial que te quiero dar. Aquí está, mira. Hombre, muchas gracias. Ah, gracias. ¿Qué dice la flor? Porque está personalizada. Dice Benito. Porque él está en el cielo seguramente bien contento de verte hoy. Bien orgulloso. Ya te lo dijo uno de tus hermanos. Sí. Pero yo creo que a través de muchas cosas intangibles. Te lo sigue diciendo también, Benito, a ti. Benito a mí me enseñó cómo ser fuerte en la vida. No tenerse a nadie, a ninguna persona. Y él siempre decía, ¿sabes qué? Vamos a pelear. Peleamos entre familia, pero a la hora de los... Aquí estamos todos presentes. Peleamos entre familia, pero morimos por ella. Es cierto, ¿no? Por la familia uno da todo. Y por él aprendí eso, que el amor a la familia. Por él traigo el apodo yo de Canales. Siempre le decían Canales por el corrido de Benito Canales. Un corrido en el tiempo de la Revolución Mexicana. Benito Canales. Peleó con las tropas de Zapata y todo esto. Muy humilde el Señor también. Y ya cuando pasó esto, yo me pongo el apodo de mi hermano como Canales. Y a toda la gente le gustó. Y aquí estamos, ¿no? Con el apodo de mi carnal.